Hay un reino donde la paz continúa. Cada trabajo en el reino está yendo bien, excepto por unos pocos trabajos. Nuestro trabajo de nuestro herrero, que ha pasado por cinco generaciones, ha llegado cerca de una mina. Pero, crafteando espadas de madera es el único camino para conseguir algo de oro. He llegado a esta cueva para minar por mí mismo, ya que no puedo pagar a otro que lo haga por mí. ¿Me aventuré tal vez demasiado dentro? Creo que estoy perdido. ¡Oh! Esa es la gema rara que es llamada el legendario mineral. Si hago un arma con esto, seguramente me volveré rico. ¿Qué fue eso? ¡Oh! Finalmente se ha roto el sello. He despertado de un largo sueño. ¡Ah! ¡Es un dragón! Corriendo de ahí. ¡Oh no! ¡Mis planos! ¡No! Mi forja, mi herrería va a cerrar igualmente. No los necesito nunca más. ¿Dónde estoy? ¿Estoy vivo? Me desperté dentro de mi herrería. Mis planos están perdidos. Igualmente que la gema rara que he visto. Creo que realmente debería cerrar esta herrería por el bien de todos. La puerta se abre y un soldado entra. ¡Rápido! Necesitamos armas y escudos ahora mismo. Los monstruos han empezado a mostrarse. ¿Qué? ¿Monstruos? ¿Eso es porque el sello se ha abierto? Tal vez pueda seguir con el negocio. Ah no, pero mis planos se han ido. ¿Qué debería hacer? Buena gente y muy bienvenidos al canal. Yo soy Barkeret. Espero que les haya gustado la introducción bien dramática para un nuevo juego que se llama Warriors Market Mayhem. Nosotros somos el herrero que estuvieron viendo. Y tenemos que fabricar armas para combatir a los monstruos. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en este juego. He descubierto un montón de... He descubierto un gran vicio. Que se podría decir. El Last Day es un buen vicio. Pero este es uno al mismo nivel. Podría decir. Yo nunca he jugado juegos de celular prácticamente. El Last Day lo juego en la PC. Porque en mi celular no puedo ni entrar al Bunker Alpha. Pero este me llegó a enviciar a mí en un juego de celular. Los demás los instalo. Duran un día y los vuelvo a desinstalar. Bueno. Espero que les guste este primer tutorial. Porque este va a ser más un video tutorial para explicar. Ya que sé que mucha gente no sabe inglés. Así que les voy a traducir cómo es el juego. Más que tirar a las a, apretar botones a ver qué pasa. Y más que nada para que entiendan qué están haciendo. Aquí tenemos los que nos vienen a querer comprar las armas. Le hacemos click. ¿Has escuchado lo que dice la gente? Yo soy el capitán aquí. Necesito un arma que beneficie mi status. Que muestre mi status. Un Alley's Captain Wooden Sword. Una espada de madera del Capitán Alley. Haría eso. Espera un momento. Porque no la tenemos. Acá está Alley's Captain Wooden Sword. Y esto es lo que nos van a dar. De oro. Y esto es lo que nos van a dar si se lo entregamos en menos de un minuto treinta. Espera un momento. Tenemos hamsters que construyen. Les ponemos craftear. Esta es la espadita. Craftear es crear. Le hacemos click para que lo haga más rápido. Fíjense la carita que pone. Le hacemos click para vendérsela. Aquí está. Este es el nuevo lo que ha arribado. Bueno, esta es la minita que atiende la tienda. Que sería como la secretaria que tenemos. Counter Girl se llama. Necesitas materiales para armar un mejor arma. ¿Qué tal si pedimos a un guerrero? Llamamos a un guerrero para que haga el trabajo. Deberíamos empezar a buscar. Acá es la sección de Warrior. Donde están nuestros guerreros. Vamos a reclutar. Y si usas el buscador premium. Tú lo encontrarás. Hay seis formas de buscar. Hay tres con oro. Una viendo un video. De unos segundos. Y dos con gemas. Que las gemas se pueden conseguir pagando. O haciendo ciertas misiones. Que nos encontramos en el juego. Así que no es tan pay to win. Que se puede decir. Bueno. Encontramos a Rupee. Esto es un sueño. Yo quería volverme el maestro. De la herrería. Del smiting. Es el que craftea cosas. Los hamsters serían nuestros smiting. ¿Tú quieres volverte el maestro? ¿Tú quieres volverte el maestro de los herreros? Ah. Mi sueño es volverme a pirata. Eso por no leer completamente las oraciones. Bueno. Tenemos un pirata. Ok. Firma aquí. Tenemos que seleccionar a nuestro guerrero. Aventura. Y lo mandamos. A la sección de los árboles. Acá gasta 7 de energía. Y dura 2 minutos. Y nos consigue estos materiales. Principalmente consigue este. Que es el tier 1. Sería el rango 1. Y este sería el rango 2. Que consigue poquitos. El tiempo se está acabando. Tienes que decirle que llegue rápido con los materiales. Hacemos click. Finish now. Termina ahora. Usamos gemas porque ahora nos obligan. Si no, no es recomendable. Las gemas es guardarlas para los 400 para pedir al guerrero. Más caro. Hacemos click. Y ponemos para que descanse. O que vuelva a buscar. En este momento quiero que descanse. Y para completar el tutorial. Tenemos que completar todas las misiones. Completa un envío. O un... Un... Un request. Requestan las mismas cosas que nos están diciendo acá. Bueno. Ah. Enviar un solo tipito. A hacer algo. 50 dólares. Ir a hacer el tutorial que nos pusieron. De hacer poner un guerrero. Aventura árbol. Recompensa. Adquiere 3 guerreros. Contrata 3 guerreros. Crea 10 ítems. Limpia la entrada del dungeon. De la... De la mazmorra. Ir a buscar cuero. Y completar las misiones. O sea. Completamos estas 4 misiones. Y nos da 5 gemas. Bueno. Primero. Tenemos este. Estos son los de equipo. Armas. Armadura. Y accesorios. Que más adelante van a poder crear. Runas a partir del nivel 15. Cuando el personaje... Cuando tengamos nivel 15. Aquí. En las tasks. Porque estamos en nivel 0. O nivel 1. Lo mandamos. A buscar cuero. Porque una misión decía. Buscar cuero. Vamos a reclutar. Viendo un ad. Ah. En la PC. Tengo problemas. Viendo ads. Así que. Ustedes. No van a tener problemas. Porque solo en el celular. Me deja ver los ads. Por alguna razón. Y acá dice. Que es lo que van a encontrar. En las 6 secciones. Spray Rumors. Que es. Esparcir rumores en el mercado. 100% de que salga uno con una estrellita. Distribuir folletos. Son 70% de nivel 1. 20% de nivel 2. 30% de nivel 2. Postear un trabajo para un héroe. 80% de nivel 2. 20% de nivel 3. Ese es el mejor que se puede conseguir con oro. Y con los ads. Son. 70% de nivel 1. 25% de nivel 2. Y 5% de nivel 3. Yo he conseguido un par de guerreros. Nivel 3. Con los ads. Pero cuando ya avanzan mucho. Pueden conseguirlos. Solo posteando. Que 5000 de oro se vuelve poco. Que después de mucho tiempo jugando. Y. Luego. Yo no recomiendo usar este. Recomiendo usar este. Cuando tengan suficientes gemas. ¿Por qué? Porque el lead to headhunter. Es dejarlo a un cazador de cabezas. Es 30%. 80% de nivel 3. 15% de nivel 4. Y 5% de nivel 5. Es como. Si vos pagas gemas. Vas a querer uno de nivel 4. O nivel 5. Y con invitar un héroe. Que es este. 75% de nivel 4. 25% de nivel 5. Y la verdad. Lo he comprado 2 o 3 veces. Con lo que hay avanzado en el juego. Nunca me ha salido nivel 5 todavía. Pero. Son mucho mejores. Se nota la diferencia entre las estrellitas de los guerreros. Así que. Vamos a empezar. Llamando de nivel 1. Que empiecen de nivel 1. ¿Cómo se llama? Esparcir rumores. Ahí viene un guerrero. Este no sirve. Se llama gay. Esta es la forja que contrata guerreros. Yo trabajaré mientras yo sea pagado. Ah bueno. Ah bueno. Este sirve porque. Beginner Scholar. Estas son las habilidades. Aumenta el 10% de la experiencia adquirida. O sea sube más rápido a nivel. Bueno. Acá nos trajo. Lo que sería. Material de nivel 1. Material de nivel 2. Y una gema que es de nivel 2 también. Luego la vamos a mandar. Vamos a mandar este. A otro lado. A que busque cobre. Acá. Tenemos mina. Tenemos el para los minerales. Para los árboles. Y para el cuero. Aparte de ese animal también. Porque esto es un ala de murciélago. Esto es cuero. Y acá tenemos cobre. Tenemos hierro. Y acá tenemos. Ramitas. Y árboles. Druid. Nunca me puse a ver. Exactamente cuál sería la traducción. De esto. Pero bueno. Son árboles. El árbol marrón. Y después un árbol negro. Pero. Sí. Bueno. Vamos a buscar cobre. Y contratemos uno más. A ver qué viene. Ah. Este no está mal. Shishi. Swashii. Este no es el. Esto no es sonido que sale de mi boca. Tiene mucha comedia el juego. Si entienden lo que dicen. Este. Abaja. Hace más rápido el recorrido. Porque el recorrido son dos minutos. Así que debe tardar un minuto cuarenta. Porque ahorra 15%. Minuto cincuenta. Sirve más cuando son rangos más altos. Bueno. Hemos descubierto una cueva. Donde el número de monstruos es increíblemente. Y aumenta increíblemente. Esto es probablemente el lugar donde se originan los monstruos que atacan. Al reino. Ah. Es la cueva donde he estado. Uh. Tú te ves pálido. Tú. Uh. Tú estás haciendo un buen trabajo. Y sigue así. Continúa. Sin descanso. Tómalo tranqui. Para no lastimarte. Bien. ¿Puedes ayudarme a reclutar grandes guerreros? Necesito investigar la cueva. Yo necesito mis planos de vuelta. Para volverme el mejor forjador del reino. Necesito ayudar. Debería ayudarte para encontrar mis planos en la cueva. Este es el Dungeon. El Dungeon. La mazmorra. Tenemos tres guerreros. Y los mandamos a pelear. Y acá tenemos tres opciones. Vida. Que nos sirve cuando le falte vida. Armadura. Y de arma. Pueden fallar. Lo importante es no fallar. Se aumenta el daño. O la defensa. 10% y 10%. Un hamster que huyó de su casa. Runaway hamster. Tenemos tres de daño. Va a matar los hamsters bien rápido. Nos da curaciones y nos dan oro. No es necesario curarse. Pero tenemos un hamster enorme. Que lo lleva de su casa. Seguro que no pasaba por la puerta. Completamos. 78 de oro. Tres guerreros contratados. Aceptar. Limpiar la entrada de la mazmorra. Muy bien. Mandamos. Descansen. Reenviar. Descansar todos. Reenviar todos. Ponemos reenviar todos. Ah. Nos faltó mandar a este. Vamos a mandarlo por árboles. Y acá tenemos la mochila. Tenemos tres de cobre. Dos de hierro. Tres de ramitas. Dos de árboles. Siete de cuero. Y tres de alas de murciélago. Y las gemas que las van a usar para crear palos mágicos. Los accesorios. Estos son los accesorios. Estas son las runas que las van a tener cuando lleguen a nivel 15. En tareas. Acá van los armas y los escudos. Le ponemos a nuestro hamster. Que cree diez achitas. Diez espaditas. Porque este material es gratis. Es ilimitado. Lo mismo acá. Para crear este. Alley Captain World War. Y Alley Captain Shield. Es ilimitado. Creamos. Diez. Y le pedimos que se apure. Corre hamster. Corre. Se acaba el tiempo. Le hacemos click hasta que se nos canse el dedo. Más lento el hamster. Pensé que es el arma más débil del juego. Y la craftea relenta. Sí. Ya entendí que tengo que completar el tutorial. Antes de pedir lo que. Porque estos nos van a pedir cosas. Pero no tenemos armas. No tenemos materiales para aceptar sus trabajos. Así que primero. Hay que. Crear. Primero necesitamos recursos. Y van a ver que hay un montón de personajes. Este nos va a servir en la raid. Todavía no están las raids. Van a tener raids. Son enemigos donde hay un enemigo enorme. Y somos 20 personajes. Acá van a tener 9. Y del otro lado van a tener otra página con 9. Y después pueden tener otra página con 9. Pero esa es más complicada. Estas dos se consiguen con oro. Y esto sirve para eso. Para que el buffo. De espadita. Curación. Espadita y armadura. Dure 2% más. Y esto reduce. El golpe. El knockback. Cuando los enemigos en el dungeon nos pegan. Nos tiran para atrás. Y esto reduce. El knockback. Que sería eso. El empuje. Que nos hacen. Ponemos. Reenviar a todos. Y terminamos de construir 10. Creamos 10 ítems. Felicidades. Tus primeros 10 ítems. 5 gemas. Tus primeros 5 gemas. Completado. Bueno. Empezamos. Nivel 1. Así que bueno. Espero les haya gustado. Si les gustó el video. Si les gusta el juego. Les voy a dejar en la descripción. El enlace del juego. Para que lo descarguen. Y lo jueguen. Y voy a seguir haciendo videos. Cada tanto de este juego. Mostrándoles detalles. Y cosas que van a ir viendo. Y espero que les envicien. Como me envicien yo. Ya tengo los 8 hamsters. Pero. Me gustó tanto el juego. Que quiero mostrarlo en video. Así que bueno. Si les gustó. Les invito a darles like. A suscribirse al canal. Para tener más videos. Del Warriors Market My Gem. Y de las de On Earth. Y. Ponganle la campanita. Para saber cuando. Están los videos. Así que bueno. Un saludo. Adiós a todos.